A pesar de la intensa actividad que han tenido los paramédicos de la Cruz Roja para invitar a la gente a que participe la colecta anual, no se ha recibido buena respuesta. Juan Antonio Sánchez Hernández, coordinador de socorros de la Cruz Roja en Madero, detalló que se está iniciando la colecta entre los empresarios, esto con la finalidad de seguir operando. Estamos todavía en colecta, la colecta va baja, pero aún y con todo esto, la fuerza que hace la Cruz Roja, que son sus voluntarios, seguimos trabajando. ¿Cuánto va por debajo en la colecta? Todavía no tenemos el recuento, pero a diferencia de los demás años, hemos visto que ha estado entrando muy poco, la verdad, la parte de los empresarios va apenas empezando la colecta con las empresas. Destacó que la ciudadanía ha tenido poca respuesta al participar en esta colecta, indicó que el recurso es importante para seguir atendiendo llamados que hace la ciudadanía. Pero la parte de la ciudadanía, vimos que se viene un poco abajo, muchas veces la gente cree que no tenemos o no respondemos a los servicios, y esta es una muestra de que estamos todos los días, a cada hora, a cada minuto, al pendiente con lo que podemos hacer, porque a veces nos vemos rebasados con la población que tenemos, y que solamente aquí en Ciudad Madero, los únicos que prestamos el servicio somos nosotros, es la Cruz Roja, no lo hace alguna otra dependencia o lo que lo hace, lo hace de forma privada bajo un costo, quien lo hace de forma gratuita, sigue siendo la Cruz Roja a través de los donativos que hace todos y cada uno de ustedes. En las imágenes, Luis Fidel Ramírez, Oscar Vazcorro, Noticieros Canal 26.